A la costa, estamos en San Clemente, en San Clemente del Tuyuy, ahí están, ahí el elefante, ya mismo, vamos rápido porque están liberando, devolviendo a su hábitat natural a seis tortugas, dijiste Ana. Seis tortugas, Fede, vale, son seis las tortugas. Vos sabés que acá lo que sucede es que los pescadores artesanales muchas veces con las redes sacan algunos ejemplares que no deberían estar fuera del mar. ¿Qué es lo que hacen? Acá están Roberto y Pablo, en un ratito los vamos a conocer. Ellos están capacitados, la Fundación Mundo Marino los capacita para que les brinden primeros auxilios y después los llevan a la fundación donde los examinan. Hay buenas noticias, que es que estos ejemplares van a volver al mar gracias a todo lo que se hizo por ellos, pero tengo una mala, fíjate lo que es esto. Esto, todo esto tenía en el abdomen una de estas tortugas que en un ratito vamos a liberar, ya en un ratito porque están ansiosas por volver a su hábitat. No, plásticos. Lo que vos te imaginés, todo esto tenía. Y ahora le vamos a preguntar a Karina Álvarez, que es bióloga y que es una de las personas que se encargó justamente de la recuperación, ¿qué es lo que pasa cuando una tortuga, en este caso es uno de los ejemplares verdes, que es juvenil, que es muy chiquitita, tiene en su interior 22 gramos de plástico. 22 gramos de plástico producto de, lo obvio, ¿no? La mano del hombre, el mal uso de los recursos, venir a la playa y dejar mugre, tirar mugre en la calle que luego sabemos que va todo a parar al mar. Y acá están ellas, ya en un ratito nada más porque lógicamente necesitan volver a su hábitat. Vamos a ver cómo vuelven. Pero yo quiero hablar con Karina. Karina, 22 gramos tenía el ejemplar más chiquitito, que ahora la vamos a ver y la vamos a devolver al mar. 22 gramos de plástico. ¿Qué es lo que pasa cuando un ejemplar así tiene todo esto en su interior? Bueno, lo que pasa es que ese plástico que ustedes ven, en primer lugar obstruye la circulación normal de lo que es el tracto digestivo de estos animales y eso lo que hace es empezar a acumular gases. Esos gases le hacen un efecto de chaleco salvavida que impide que puedan sumergirse para poder realizar sus migraciones normales o para buscar su alimento, ya que ellos comen tanto fauna o algas que se encuentran en superficie como también en profundidad. Y todo eso va complicando el desarrollo natural de estos animales, haciendo que tengan que ingresar al centro de rehabilitación para su tratamiento. Pero el peligro también, como vos decías, hay todo tipo de residuos, no solamente bolsas de nylon, sino también... Me mostrabas ahí y acá hemos visto cosas punzantes que no solo les pueden generar una obstrucción, sino también alguna perforación y ya es un drama. Ese es el mayor problema también que nosotros estamos viendo, que muchos de los objetos plásticos, de resto, son fragmentos que se van quebrando o que van quedando en el ambiente, que ellas ingieren y que tienen extremos punzantes. Y eso va lesionando internamente todo lo que es el tracto digestivo del animal. Entonces ahí es donde se complican los cuadros. Claro, ellas se confunden, vale, Fede, se confunden, sobre todo las chiquititas que tienen una alimentación un poco más variada. ven una bolsa plástica que se está moviendo, que se mueve igual a un alga, y la ingieren pensando que es alimento para ellas. Pero ahora, a ver, vamos a abrir esto. Yo quiero que vean porque... Fíjense esto, hay plásticos duros, pedacitos de envases de cosas, de galletitas, de bolsas, de todo. Hay también hilos. Lo que se imagina... Por precintos, restos de caños, de roscados, nada, lo que se imagina, todo lo que nosotros normalmente podemos llegar a tirar. Bueno, eso termina en el estómago de los animales. Y eso, y este es el mensaje que nos dan estos animales, ¿no? Porque uno a veces no logra ver toda la problemática en realidad como es. Nosotros vemos el mar y nos parece que está limpio y sin embargo no somos conscientes de la cantidad de basura que hay en el cuerpo de agua. Y estos animales son los que nos muestran realmente cómo es esa realidad y la gravedad de la problemática de la basura. Fede nos preguntaba cómo se dan cuenta ustedes de que estos animales tienen todo esto en el interior. Bueno, para nosotros es súper importante el trabajo que hacen los pescadores de que cuando ingresan un animal a las redes de ellos, la acerquen al centro por más que parezca saludable. Porque ahí nosotros le hacemos placas radiográficas para verificar si hay o no plástico en el interior de su tracto digestivo. Y lo que hacemos además es un tratamiento para agilizar toda la motilidad del sistema digestivo para chequear la materia fecal. Que a ver si hay o no plástico. Y la mayoría de las veces lamentablemente lo que nosotros verificamos es que a pesar de que parece que tienen un buen estado de salud, los animales tienen plástico en su interior. Sí, vale, te escucho. Me daba curiosidad también porque uno va al mar y no estás cruzándote, digamos, no es un hábitat en el que habitualmente te cruces con una tortuga marina. Entonces me preguntaba varias cosas. Primero, ¿dónde es? O si la basura llega hasta tan profundo y por dónde se mueven. Porque evidentemente los pescadores están allí haciendo su trabajo más en la profundidad, que es donde se deben mover estos ejemplares, ¿no? Claro, no estamos habituados a ver esto. Uno no va a la playa y se encuentra con tortugas. ¿En qué sector o a qué distancia se encuentran los pescadores con estos ejemplares que después traen justamente para la rehabilitación? Bueno, eso puede variar según la especie. Especies que son más costeras, otras que por ahí son más oceánicas. Pero generalmente a pocas millas de la orilla ya se encuentran con estos ejemplares. Nosotros acá tenemos muy cerca la zona de la bahía de San Borombón. Empieza acá en Punta Raza. Y la zona de la bahía es una zona de gran concentración, sobre todo de cabezona. Pero nosotros no las vemos porque estos animales salen únicamente a la playa, en las playas de anidación. No en nuestra zona, sino en el norte de Brasil y Centroamérica. Por eso es que no es normal que veamos tortugas en la playa. Si nosotros vemos un ejemplar varado a la playa es porque necesita de una atención médico-veterinaria. ¿Cuánto viven más o menos? Sé que no se habla de edad, se habla de estadio, porque es muy difícil calcular la edad. Pero más o menos, un ejemplar sano y saludable, ¿cuánto puede llegar a vivir? Ese es el problema. Son animales muy longevos. Sin animales que son muy longevos es muy difícil poder determinar el ciclo de vida completo. Pero son animales que viven más de 80 años seguro. Más de 80 seguro. Ahora vamos a seguir con Cari, pero yo quiero acá, mientras ya es, ya las devolvemos. Ahí sí. Quiero hablar con Roberto. Están Roberto y Estampablo. Ellos son pescadores artesanales y ellos fueron capacitados justamente para cuando vos lo encontráis. Me decías, fíjate la herida que tiene esta, me mostrabas recién. Probablemente de alguna hélice. A ver, vamos a ver. Pero Roberto, qué importante saber brindar primeros auxilios claros. Fíjense. Sí, lo importante de todo el trabajo que hacemos nosotros a bordo es cuando tenemos una tortuga, hacer una primera evaluación rápida, ver cómo está el animal, si tiene alguna lastimadura, en qué estado de vitalidad se encuentra. Hay que entender que estas tortugas quedan en redes de enmaye y a veces por la correntada del agua o por la presión que hay, ¿no es cierto?, les cuesta salir a respirar. Estas tortugas respiran aire. Entonces hay ocasiones en las que las encontramos que están con un metabolismo bajo o a veces muy bajo. que hay que estimularlas en algunos sectores, atrás del cuello, como para ver si están realmente vivas o lamentablemente están muertas. Cuando las encontramos en esos casos, hemos aprendido de que tenemos que mantenerlas tapadas, humectadas, pero ponerlas con la cola hacia arriba a 45 grados para que por inercia vayan eliminando el agua. Entonces ahí comienzan a recuperarse de a poquito y por suerte después pueden ser tratadas en fundación y son recuperadas finalmente para hacer lo que estamos haciendo ahora, una reinserción a su hábitat. Muchísimas gracias, Roberto, por el testimonio, pero también por el laburo que hacen Roberto y Pablo, los dos pescadores artesanales que también están capacitados justamente. Yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a devolver esto, pero quiero que lo vuelvan a ver, los 22 gramos de plástico que estaban adentro del ejemplar verde más pequeñito que tenemos acá, que ahora vamos a devolver al mar, 22 gramos de plástico, 22 gramos de plástico. Si se llenan de gas, no pueden hacer la inmersión, entonces no pueden ni alimentarse ni migrar. Estas especies migran hacia Brasil, no pueden llegar hasta su lugar. No pueden comer, se mueren de desnutrición o se les perfora el intestino. Cari, decime vos, ¿estamos listos para empezar con lo más importante de la jornada que es la restitución al mar? Sí, ahora vamos a retirarles estos toallones húmedos que nosotros los cubrimos para mantenerlos humectados, hidratados, para que no se resequen con el sol cuando están afuera del agua. Al agua. Por lo que te expliqué antes, ellos están toda su vida en el agua solamente en el momento de oviponer. Así que ahora le vamos a retirar los toallones, vamos a agarrar los ejemplares y los vamos a llevar al agua para reinsertarlos. La gente, Fede, no sé si se escuchan, pero lógicamente están aplaudiendo. Hay muchos nenes que vinieron a ver y yo, a mí me prometieron que esta chiquitita, que es la que tenía los 22 gramos de plástico, la voy a poder agarrar. A ver, le voy a pedir a alguien, ¿te puedo pedir a vos? Sí, ¿te puedo pedir a vos que me tengas el micrófono? Vení conmigo, vos me hacés de cronista. A ver. Ahí está, está chida. Mirá que estamos con la cámara viendo. Ay, no, tengo una bebita, miren lo que es esta bebita. Ay, ay, ay. Esta chiquitita, esta chiquitita tenía 22 gramos de plástico en el interior, 22 gramos de plástico. Y ahora va a volver, vos me decís cuándo la soltamos, pasamos acá. Qué lindo, mirá vos. Tomar conciencia. Miren lo que es, chicos. Para cuidar. Sí, tomar conciencia. Tomar y todo. Ese no está mejor. Bueno, cuando quieras. Bueno, a ver. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Claro, hay que direccionarlas. Sí. Vamos, ¿eh? Vamos a esperar a que pase la ola. Y la apoyamos, la apoyamos así suavecito. Ahí está. Bueno, chiquita. Miren cómo se va. Es la más chiquita de todas. La más chiquita y justamente la que tenía la mayor cantidad de plástico adentro. Primero eliminó 18 gramos de plástico y luego se dieron cuenta por radiografías que seguía teniendo materiales plásticos en su interior. Y siguieron con todo el tratamiento justamente para que pueda expulsarlos y en este caso volver a su hábitat natural. Acá hay mucha gente, hay muchos nenes que vinieron, que se acercaron, que están aplaudiendo y celebrando que estas seis tortugas puedan volver a su lugar. Cuatro tortugas cabezonas en un estadio subadulto y dos ejemplares, los más pequeñitos, de tortugas verdes, muy juveniles. Sé que cuando son grandes pueden ser más grandes incluso que las otras que vimos. Pero en este caso son juveniles, eran muy chiquititas de edad. Me encanta porque todo lo que estudiaste, además, para... La verdad es que tenés un montón de data y es súper educativo todo, además es emocionante esta evolución. ¿Sabés qué pasa, Vale? Que nosotros hablamos, cuando hablamos, llevémonos la basura de la playa, no contaminemos. Sí, sí, es así. Hagamos que el estadio del hombre por la tierra sea lo menos nocivo posible. No entramos en conciencia de lo que generamos realmente cuando estamos dejando plástico. ¿Viste las tortuguitas volver al agua? Sí. ¿Y qué te parece? Me gustó. ¿Te gustó? Muy lindo, sí. ¿Habías visto alguna vez tortugas así marinas, acuáticas? Nada más en fotos. Nada más en fotos y ahora las pudiste ver acá y pudiste ver que volvieron... ¿Vos sabés por qué estaban afuera? Eh, no. Porque, viste que nosotros a veces vamos a la playa y dejamos cosas tiradas como plásticos y estas tortugas, los peces, los animales que viven en el mar se lo comen y les hace re mal a la salud, así que hay que sacar todo eso. No hay que dejar basura en la playa, ¿o no? Y sí, porque estaban... Contamina. ¡Qué genio que sos! ¿Cómo es tu nombre? Máximo. Gracias, Máximo. Viste que los nenes, los nenes saben. A mí me da la sensación de que en este punto... Después nosotros nos hacemos grandes y vamos... Pero me da la sensación de que hay una conciencia educativa y un ímpetu de parte de docentes y autoridades educativas en general de hacer mucho foco en los chicos. Chicos muy chicos en escuelas primarias son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros en aquel momento respecto al cuidado del medio ambiente y lo que nosotros le vamos y ellos van a dejar a futuras generaciones. Sin duda, sin duda que sí, sin duda que sí. Bueno, un momento maravilloso. Karina Álvarez, bióloga, gracias por dejarnos compartir este momento tan lindo, tan emotivo y qué lindo como la gente se acercó y aplaudía. Hay gente emocionada realmente. Es que realmente es emocionante este momento de, para nosotros sobre todo, que es el cierre de todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos junto con los pescadores. Y es súper importante para nosotros eso, el mensaje que dan los animales y que estos eventos, estas reinserciones sirvan para concientizar a la gente, como vos bien decías, del efecto que tienen nuestras acciones, las consecuencias que tienen. Porque muchas veces cuando uno no lo ve no toma conciencia. Entonces esperamos que esto sirva para que la gente tome conciencia de lo importante que es hacerse responsable de su basura, de cómo gestionamos cada uno de las basuras y de hacernos responsables de las acciones. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Chicos, bueno, la gente que ya empieza lógicamente a irse, pero fíjense que se había llenado de chicos como Maxi, que vinieron a ver cómo estas seis tortugas volvían.